No sé si soñaba, no sé si dormía Y la voz de un ángel dijo que te diga Celebra la vida Piensa libremente, ayuda a la gente Y por lo que quieras, lucha y sé paciente Lleva poca carga, a nada te aferres Porque en este mundo, nada es para siempre Búscate una estrella, que sea tu guía No oieras a nadie, reparte alegría Celebra la vida, celebra la vida Que nada se guarda, que todo te brinda Celebra la vida, celebra la vida Segundo a segundo, y todos los días Y si alguien te engaña al decirte quiero Pon más leña al fuego y empieza de nuevo No dejes que caigan tus sueños al suelo Que mientras más amas, más cerca está el cielo Grita contra el odio, contra la mentira Que la guerra es muerte y la paz es vida Celebra la vida, celebra la vida Que nada se guarda, que todo te brinda Celebra la vida, celebra la vida Segundo a segundo Yo conozco una vecina, he comprado una gallina Que parece una sardina en la albada Tiene las patas de alambre, porque pasa mucho Y la pobre está toda desplumada Pone huevos en la sala, y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina turuleca, es un caso singular La gallina turuleca, está loca de verdad La gallina turuleca, ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca, ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis ¿Dónde está la vacinita? Déjenle a la pobrecita, déjenle a la pobrecita Déjenle a la pobrecita Eran dos tipos requete finos Eran dos tipos medios y clavos Eran dos tipos casi divinos Eran dos tipos desbaratados Si se encontraban en una esquina Los encontraban en un café Siempre se oían como un moradito El saludito de Don José Hola Don Pepito Hola Don José Pasaste el lugar por casa A su casa no pasé Dios que mi abuela Hasta abuela no la vi Adiós Don Pepito Adiós Don Pepito Hola Don José Pasaste el lugar por casa A su casa no pasé Dios que mi abuela Hasta abuela no la vi Adiós Don Pepito Adiós Don José Adiós Don Pepito Adiós Don Pie Adiós Don Pepito Adiós Don Pepito